Bienvenidos al Museo Carlos F. Novela y los invito a conocer los hechos más importantes de la historia de Cementos Progreso. Algunos se preguntarán por qué el nombre y es porque Carlos Federico Novela fue el fundador de esta empresa. El museo se inauguró en 1999 cuando Cementos Progreso cumplió 100 años. Aquí podemos ver cada uno de los materiales que se utilizan para la fabricación del cemento. Estos deben de ser molidos y procesados y mezclados según lo dice esta imagen. Don Carlos estudió ingeniería civil en Europa. Cuando regresó a Guatemala luchó por cumplir sus sueños de construir una fábrica de cemento. Con la maquinaria que instaló la convirtió en la primera fábrica de cemento de Centroamérica y la tercera en América Latina. Don Carlos fue un buen empresario y participó en la creación de varias asociaciones para el servicio del país. Se casó con Doña María Camacho Díaz Durán y tuvieron cuatro hijos. María, Estuardo, Marta y Enrique. El cemento se empezó a vender cuatro años después de haberse comprado la finca La Pedrera. Ahora Cementos Progreso continúa sus operaciones sin perder de vista los valores que motivaron a Don Carlos a fundar esta empresa. En la vitrina de control de calidad se encuentran algunos objetos antiguos. En nuestros laboratorios se realizan análisis químicos y físicos de la materia prima, el cemento y la cal. En esta sala podemos observar lo que sucedió en la empresa a partir de 1948. Solo imagínense cómo se tuvo que traer en ese tiempo la maquinaria para que la empresa funcionara. Para mejorar la salud de los colaboradores se creó el servicio médico. En los primeros años del servicio médico se contrató un doctor, una enfermera, un dentista y un farmacéutico. En la vitrina de mantenimiento se encuentran algunas herramientas utilizadas en trabajos de mantenimiento de la maquinaria de la fábrica. En 1976 fue necesario producir más cemento para la reconstrucción del país luego del terremoto y en 1979 se realizó una ampliación en San Miguel para tener una segunda línea de producción. Planta San Miguel arranca con la producción de clinker en 1974 y con su producción de cemento en 1977. Este panel formaba parte del proceso y sistema de control de producción en 1984 en la planta de San Miguel tal como lo podemos ver en esta foto. Por este otro lado también podemos ver otras cuatro marcas que forman parte de Progreso. Agrega en la producción de piedrín y arena, sacos del Atlántico que es la encargada de la producción de nuestros sacos de papel donde se van a envasar nuestros productos, por calza que es la encargada de la producción de cal y mixto listo, encargada de la producción de concreto premezclado. En 1933 Guatemala pasaba por problemas económicos y Carlos, en vez de despedir a sus trabajadores, decidió ponerlos a plantar árboles en un área de la pedrera. Así nace el primer proyecto de reforestación en Guatemala, Agrobosques. Agrobosques se encarga de reforestar y proteger las fuentes de agua del país. Ahora cuenta con tres viveros, que producen más de dos millones de árboles al año. Para Cementos Progreso la seguridad de todos sus trabajadores es muy importante. En la planta de producción, los colaboradores cuentan con el equipo de protección personal necesario. En la vitrina de reconocimientos se encuentran diferentes premios que ha ganado la empresa, como Great Place to Work, galardón por ser una de las mejores empresas para trabajar en Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. En 2020, por séptimo año consecutivo, el Instituto Ethisphere le otorgó a Cementos Progreso un premio por ser una de las empresas más céticas a nivel mundial. Hace ocho años, Cementos Progreso inició la construcción de una de las inversiones más importantes de su historia, la Planta San Gabriel, situada en San Juan Zacatepeques. Don Carlos soñaba con dar un aporte que fuera más allá de lo que producía su empresa. En 1986 se creó la Fundación Carlos F. Novela, que se enfoca en el desarrollo de capacidades, la formación en valores y la promoción del legado de Carlos F. Novela, CLE. Esta vitrina es un ejemplo de cuán importante es el recurso humano para la familia Progreso. El mural muestra a personas que han sido reconocidas por haber trabajado 15, 25, 35 años o más. Este espacio del museo ha sido creado para lo más importante que tenemos, nuestra gente. Es un reconocimiento y agradecimiento a los colaboradores de las empresas de Progreso que han dejado una huella positiva, que forjaron un legado y que son un ejemplo para las generaciones futuras de cómo se construye un mejor país. Uno de los principales valores que inspiran nuestras acciones es el comportamiento ético. En 1969 se construyó el Templo Actual con el nombre de Capilla de Nuestra Señora de Lourdes. La construcción de esta iglesia fue financiada por Marta Novela, una de las dos hijas de Don Carlos. El estadio Cementos Progreso se inauguró en 1991 para impulsar el fútbol y el atletismo en la Zona 6 de la ciudad. El equipo de fútbol Cementos Novela participó en la Primera División del Fútbol Nacional. Como verán, el mundo es como un lienzo para nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos.